como están muy pero muy buenas tardes le digo porque ya estamos en hora de almuerzo pues bien hoy voy a hacer un rico sango de albacora por aquí tengo la albacora por acá tengo el ajo el achiote la sal el maní pimiento cebolla blanca cebolla colorada tomate hierbita y especialmente los verdes pues bien por acá también le tengo otra sorpresa unos ricos mango me fui a coger de mi finca y esos mango pues voy a hacer un juguito en el próximo vídeo le hago el dulce de mango para que vean cómo es la fruta natural de acá del campo miren tengo otra sorpresa antes de irme a hacer el sango que le dije me voy a comer esta rica banana porque ya tengo hambre qué rica fruta natural sin químico sin nada aquí hay un vasito de leche sí o qué pero yo no tengo leche pero tengo solo la fruta miren aquí tengo la albacora ya la tengo lavada y picada la voy a poner porque esto tiene que hervir primero para que me coja rico el agua y tapa que tenga sabor a pescado hay que poner con la mano porque me encanta poner con la mano por esta vez no pongo la mano tengo la cuchara de mate voy a poner un toque de sal no es mucho porque recuerde que lleve maní lleva maní y el maní también tiene sal y por este lado tengo el arroz que también lo estoy haciendo no importa que lo coja con la cuchara de mate porque todavía no está lo de allá recién puse fue a hervir tengo el arrocito y bien hola familia mire le cuento que por hoy día mi hijo me encontró con una sorpresa que yo tenía por acá porque mi hijo es demasiado curioso todo el mundo lo conoce especialmente los que lo conocen a él le dicen rai mire por aquí tengo la cebollita le dicen el cebollín próximamente pues voy a hacer un vuelto de cebolla de de esto mismo y otras cositas más que voy a agregar para que vean cómo se trabaja aquí en el campo y por aquí tengo esta belleza de planta poco a poco por aquí tengo el espanto el espanto que sirve para muchas cosas especialmente cuando los niños están ojeados el que cree en el ojo y en el susto por acá hay ají este ají es muy bonito pero recién está retoñando quizá en la próxima cuando lo vayan a ver en el próximo vídeo pues ya tenga fruto bye bye y espero con el zango miren estoy picando la cebolla porque ya tengo el pescado hirviendo en la olla y se me pasa después voy a comenzar picando la cebollita blanca porque me encanta la cebolla blanca en cada comida porque esto le da o sea hay personas que le hace daño le puede dar un cólico o gase entonces ya por la cebolla blanca es para eso hay veces cuando los niños están con diarrea se coge la bueno ese secreto se lo voy a decir pero ya no es secreto porque ya lo van a saber la raíz de la cebolla blanca y unos cuantos granitos de comino cuando los niños tienen cólico o frío y están con diarrea que ensucian verde pues bien hagan esa agüita y es muy bueno miren como yo estoy hablando imagínense hasta dónde estoy llegando pero sólo para darle el gusto a todos a todos mis seguidores aquí estoy con el pimiento recuerda que tengo que tener esta vez no voy a hacer este refrito voy a picar todo ya tengo picado todo y voy con el siguiente paso que es el ajo y mi compañera la piedra y el envase que tengo para aplastar el ajo aplastar porque no lo voy a moler es aplastar recuerden que yo no utilizo condimento me han visto en varios vídeos bien decir pero le quedará un rica la comida obvio que la comida queda súper buena porque manaba y lo que se hace con amor se preparan con las manos y respeto en la comida queda muy bueno y el ajito yo lo hago así como ven ya tengo casi todo listo porque me falta el verde de rallar voy a agregar todo esto le dije que esta vez no iba a ser el rescrito lo voy a preparar de esta manera y aquí tengo el achote le pongo así porque yo sé la cantidad que lleva y por acá tengo la el ajo que aplasté no le digo a moler aplasté miren cómo está quedando parece un estofado pero no se equivocan un estofado esto es zango falta lo principal el verde y el maní y el toque original que es la hierbita aquí estoy terminando de rallar el verde aquí tengo el agua para el maní y por cierto miren mate ancho en el próximo vídeo le voy a hacer cómo se hace el mate ancho de mate miren y aquí está listecito ya voy a comenzar a majar el maní no lo voy a licuar porque la licuadora se utiliza en la ciudad en el campo todo es con la mano y le queda más rica la comida como ven ya casi está todo listo para el zango recuerde que la masa de verde hay que majarla bien ya le agregué la masa de verde miren como va quedando el sanguito como va cogiendo el el poder del verde con el maní perdón con el refrito el maní recién lo voy a agregar esto va a quedar demasiado delicioso miren amigos ya tengo mi almuerzo hecho especialmente primero el arroz como le dije el arroz en leña porque bien carbón en leña mire quedó blanquito bien bonito bien calientito y por acá tengo el sango que le dije mire cómo quedó mire la textura del sango parece cazuela ojo no es cazuela es sango voy a poner así esto el toque original la hierbita bien pues mi amigo este sango de hoy día va a hervir para estar bien como está hoy día es de 15 a 20 minutos de acuerdo a lo que ustedes le quieran agregar le pueden poner camarón si usted desea calamar lo que ustedes se pueden poner lo hacen listo o lo hacen como yo lo he hecho hoy miren amigos y amigas ya voy a servir porque ya el almuerzo ya está ahí estoy que me muero de hambre miren patrona faltó el ají claro que sí lo que faltaba charrones mijo como te fuiste de pila es que el sango se lo come con ají miren mi mesa este ají vamos a ver a mí me encanta picante lo que pica es rico venga yo le ayudo denme para acá póngale la tapita y el jugo de ver como mijo que tal le quedó este jugo sabroso el jugo de mango juguito de mango bueno mis amigos los invito en el próximo vídeo y nos vemos chau chau y sigo comiendo mi sango está delicioso con ají muy chau sabroso rico y Gracias por ver el video.